Saludos a todas y a todos en esta charla sobre experiencias de gobierno. En 1848, Marx y Engels escribieron un panfleto que les pidieron cuando se estaba organizando la clase obrera y ahí escribieron que en el manifiesto comunista que el Estado era el consejo de administración donde se sentaban los que representaban los intereses comunes de la burguesía. Durante mucho tiempo esa frase ha sido la que ha interpretado, que era nuestra relación con el Estado. Marx, más adelante, sobre todo después de la experiencia de la Comuna de París de 1871, cambió un poco las tornas y él fue entendiendo, también la experiencia de Luis Napoleón Monaporte, fue entendiendo que el Estado tenía cierta lógica propia, que no era solamente un instrumento de la clase burguesa, sino que tenía lógicas propias, tanto por el propio cuerpo de los funcionarios como por las victorias que iba ganando la clase obrera y que iba obligando al Estado a no ser solamente el instrumento de clase que habían definido ellos, ya digo, en 1848. Hoy entendemos el Estado con ayuda de autores posmarxistas, donde dicen que los Estados, hubo una gran discusión en los años 70 y 80, cuando, fijaos, ayer lo planteaba Yone, la primera vez que se rompe Yalta y Potsdam, sabéis que en el año 44 y 45 termina la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos, en el reparto de esferas de influencia, prohíbe que entre nadie a la izquierda de la socialdemocracia los gobiernos. Hay un apuntito breve con Mitterrand, que entra el Partido Comunista, pero lo saca muy pronto. Y por eso, como bien decía ayer Yone, es tan importante la entrada de Unidas Podemos en el gobierno de coalición, porque rompe, fijaos, un mandato de 1945, donde a la izquierda de la socialdemocracia no puede entrar nadie. Siempre digo, claro, que decía Alfonso Guerra, a mi izquierda el abismo, y el abismo era él. En fin, decía que, fijaos, hoy entendemos el Estado, después de las discusiones de los 70 y de los 80, donde poco antes de entrar el Partido Comunista en el gobierno, algunos autores plantearon, el Estado es como un coche, tú te montas en él y lo puedes doblar a la derecha o a la izquierda. Eso es mentira, eso es mentira, ¿no? Porque el Estado tiene, ahora ya lo sabemos, unas inercias donde cuando tú te montas en el aparato del Estado y doblas hacia la izquierda y dices, coño, ¿quién ha trabado esto? Y doblas y doblas y aquello parece que no funciona. Hemos llegado a un consenso, por lo menos en la ciencia política, y planteamos que el Estado tiene selectividades estratégicas, que es una palabra así medio rara, ¿no? ¿Qué significa? Significa que los Estados siempre se heredan. Nosotros entramos en el gobierno de coalición y heredamos un Estado. Y ese Estado que heredamos tiene selectividades. ¿Qué significa esto? Significa que tiene inercias. ¿Por qué tiene inercias? Porque el Estado refleja siempre, siempre, cualquier Estado, el español, el portugués, el argentino, ¿no? El Estado siempre refleja quién ha ganado las batallas históricas. Y cada vez que hay una batalla histórica, quien gana le hace una muesca al funcionamiento del Estado. Esas muescas, fijaos, son sutiles, a veces menos. Son las constituciones, son las leyes, pero también son los funcionarios, son las familias de funcionarios. Es la manera de enfrentar la diplomacia. Son las universidades que forman a los funcionarios. A veces también son, fijaos, el sentido común. A veces, fijaos, las muescas de los ganadores se esconden en sitios que no vemos. Yo siempre cuento que esa canción que tanto hemos cantado todos sin darnos cuenta, esa de ni más ni menos, ni más ni menos, ¿no? Dices, ah, es una canción ahí que todos la cantamos. Una de las letras de esa canción, una de las partes dice el cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar. La honra de una mocita se mancha y no brilla más cuando un hombre se la quita. Ni más ni menos. Estoy ahí cantando como idiotas, ¿no? En la fiesta del pueblo, ¿no? Entonces, fijaos cómo se van colando ahí la sentencia de la manada, ¿no? ¿Por qué nos interesa, fijaos, autores como Bob Yesop, que viene del marxismo, que entienden que el Estado tiene una parte de clase porque los que han ganado históricamente han dejado su huella? ¿Quién han ganado? ¿Los hombres o las mujeres? Pues los hombres, pues hay una huella de género. ¿Quién ha ganado? ¿La burguesía o el proletariado? Pues generalmente la burguesía, pues dejan su huella. ¿Quién han ganado? ¿Los blancos, los negros, los indígenas, los gitanos? Pues han ganado los blancos, pues dejan su huella, ¿no? Pero dice Bob Yesop, y eso es también lo que nos convoca aquí, es una reflexión que hicimos hace siete años, entendimos que el Estado es verdad que se hereda, el Estado es verdad que tiene selectividades, el Estado es verdad que refleja los que han ganado las batallas históricas, pero hay un elemento que es consustancial a una lectura que también hemos aprendido de Marx que se llama la correlación de fuerzas. La primera sentencia de la manada, recordad, es una sentencia muy, muy de género, de género, es una sentencia muy, muy marcada por los que han ganado históricamente las batallas, pero las mujeres salen a la calle, empezáis a protestar y de repente obliga la correlación de fuerzas a dar un giro, ¿no? La conclusión es que es verdad que es muy difícil para la izquierda hacer políticas progresistas con el Estado, pero también hemos entendido que sin la palanca del Estado es aún todavía más difícil transformar las cosas. Ayer os planteaba que parece que también vamos teniendo cierto consenso al entender la hipótesis de Alain Badi. Alain Badi dice que hay momentos donde la historia se acelera y momentos donde estamos en valles históricos y donde de alguna manera está congelada la historia. Y él plantea que dos grandes momentos donde se descongela la suerte de la historia es 1789, revolución francesa, que despliega todo un ámbito emancipador en todo el mundo. Aquí va a llegar con las Cortes de Cádiz de 1812, son todos los procesos de independencia latinoamericanos, hay todo un ánimo en el pensamiento y en la práctica a partir de la Revolución Francesa. Y llega a donde nos castigan, nos castigan durísimamente, que es la Comuna de París. La Comuna de París que pedía cosas muy locas, jornada de ocho horas, separación de iglesia y Estado, ayuda mutua, que los niños no trabajasen, que no tumbasen las casas de los trabajadores para hacer grandes avenidas, para evitar las manifestaciones. Fusilan a casi 30.000 personas en la Comuna de París y se convierte de alguna manera en toda una construcción por parte de los sectores reaccionarios de que no puede volver a ocurrir una Comuna de París. Y ahí entonces entramos en un valle. Ese valle, no encontramos un nuevo sujeto, no encontramos nuevas peleas, no encontramos nuevas razones para una acción colectiva poderosa, hasta la Revolución Rusa de 1917. Que otra vez, fijaos, concita, en este caso, un nuevo sujeto, un sujeto que va a ser la clase obrera con conciencia, la clase obrera organizada, y donde el partido va a ser muy relevante. Igual que la Revolución Francesa, los liderazgos eran muy importantes, sigue siendo muy importante el liderazgo, pero va a ser el momento, fijaos, de los partidos. Y también abre todo un proceso de transformación enorme, enorme, con sus altos y sus bajos, que nunca las cosas son absolutamente lineales. Y eso se va a parar en el entorno de la crisis de 1973, donde la socialdemocracia va a hundirse, donde van a llegar los neoliberales, donde van a llegar los Chicago Boys, donde en los sitios donde hay protestas van a dar golpes de Estado, donde en los sitios donde hay que salir de la dictadura, como en Portugal, España y Grecia, van a hacer unas transiciones muy dirigidas por arriba para que no se desborde el marco institucional existente, y entramos en un valle. En el valle estamos. En el valle estamos. ¿Qué ocurre? Que hay como destellos que van apuntando la posibilidad de construir otra vez un nuevo momento revolucionario. Pero tenemos que ser conscientes de que el momento todavía no ha cuajado. ¿Y sabéis en qué se verifica? En que todavía no hay grandes obras de síntesis, como sí que ha habido en otros momentos de la historia, que resuman toda esta pelea. Tenemos intuiciones. Tenemos intuiciones de que necesitamos, como las revoluciones del siglo XVIII liderazgos, como las revoluciones del siglo XX organizaciones, pero, fijaos, sabemos que ahora necesitamos también movimientos. Hay un dato muy importante. Fijaos, en las revoluciones del XVIII, en las revoluciones del XX y en las revoluciones del XXI que tenemos que montar. Y cuidado, revoluciones no significan ya asaltos al Palacio de Invierno. Las revoluciones son momentos históricos donde las contradicciones sociales se solventan a favor de las mayorías. Fijaos que nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta gente con tanta conciencia. No ha habido gente con tanta información. En el siglo XX era verdad aquello que decía Bertolt Brecht, tú tienes dos ojos pero el partido tiene mil. Es que el partido era lo único que tenía la gente para aprender a leer, a escribir, para defender sus derechos, para encontrarse un lugar en el mundo. En cambio, hoy el partido es algo que constantemente te toca las narices porque es imposible que coincidas al 100% con ningún partido. No coincido yo con el mío y lo fundé. Fijaos que es uno de los elementos con el cual vamos a tener que pelear porque nosotros sabemos, sobre todo cuando militamos, somos conscientes de que algo, fijaos, algo que se dice siempre es que la opinión de los militantes no es igual que la opinión de los votantes. Y dices, claro, porque es que el militante tiene mucha más información. Porque el militante al estar metido en la pelea tiene un nivel de información que está más encabronada o encabronado porque sabe las putadas que te hacen todos los días. Es decir, cuando tú no estás dedicado a la política lo ves todo como un vuelo de águila y las cosas no te molestan tanto. Pero cuando estás en los procesos, cuando tú estás militando y dedicando tiempo, pues tienes una información que te hace estar enfadado todo el día, claro. Dices, no, es que los militantes están enfadados. Claro, es que si no estuviéramos enfadados no tendríamos ni siquiera sensibilidad. Me gusta mucho, y ayer también lo planteaba Johnny y lo planteaba en otras de las compañeras, una frase que contaba García Lorca para explicar por qué montaban la barraca y por qué iban representando obras de teatro por todos lados. Y decía Lorca que era porque ellos eran misioneros patológicos. Es decir, en la militancia es verdad que hay un elemento al final de una voluntad de estar en el mundo con más información, dedicar parte de tu tiempo. Pero fijaos, hoy en día el nivel de información que tiene toda la gente hace que muchas veces, y por eso todos los partidos han ido yendo hacia el centro, cuanto menos hables, mejor. Hace muchos años en la facultad hubo una reconstrucción de un partido, el Partido Animalista, y recuerdo que, como yo era profesor de una de las personas de la nueva directiva, me preguntaron si se podían reunir conmigo para que les diera algún tipo de consejo porque querían lanzarse a la arena parlamentaria. Y recuerdo que les dije, cada vez que habléis vais a perder votos porque la gente que os vota le da lo mismo vuestra opinión sobre el euro, le da lo mismo vuestra opinión sobre el aborto, le da lo mismo si estáis a favor de una cosa o la contraria. En cambio, cada vez que empecéis a opinar vais a perder votos. Ya no me gustas. Entonces, fijaos, en el siglo XXI vamos a tener ese problema. Vamos a tener el problema de que en los partidos es muy probable que siempre decepcionemos. Pero los que somos militantes sabemos que sin la estructura de partido se disuelve todo el vapor social. Por tanto, fijaos, tenemos la tarea del XVIII, buenos liderazgos, ahí tenemos la fortuna de contar con gente como Yolanda Díaz, como Yone Belarra, como Irene Montero, como Lili Bestringes. Es decir, contamos, fijaos, con unos nuevos liderazgos potentísimos. Contamos con el partido. Somos un partido que quiere ser un partido de nuevo tipo. Pero ¿qué es partido? Porque es que si no se disuelven las cosas. Somos conscientes. No se nos escapa que la experiencia de partido, coño, lo que hemos dicho tantas veces, que dijo aquel cínico italiano, dice, hay amigos del alma, hay buenos amigos, hay amigos, hay conocidos, hay enemigos, hay enemigos íntimos, hay enemigos irreconciliables y compañeros de partido. ¿No? La conclusión es que nosotros somos conscientes de que teniendo buenos liderazgos, teniendo partido, nos falta la parte movimentista. Y la parte del movimiento, fijaos, es la que puede solventar las contradicciones de la tarea de gobierno. Hubo un libro que hizo mucho daño, sobre todo en América Latina, de John Holloway, un marxista, que se llamaba Cambiar el mundo sin tomar el poder, donde establecieron en ese libro que como el Estado estaba podrido, y es verdad que tenían razón los zapatistas al ver el Estado mexicano del PRI. Pero fijaos, le dejaban el Estado a ellos. Solamente cuando hubo gente que cambió esa lógica y dijo, no, no, hay que pelear. Si es que lo que más le molesta al poder es que le quites la herramienta del Estado. Fijaos que ellos tienen otras herramientas. O sea, nosotros ganamos los gobiernos, no ganamos el poder, ganamos los gobiernos. Ellos tienen todo el poder de los bancos, los medios de comunicación, las jerarquías eclesiásticas, la diplomacia, las universidades. Que es lo que le dijo Lenin a Kautsky en su día. Pero ellos, fijaos, siempre quieren el aparato del gobierno. Y no es raro. Ya me diréis cuánto tiene que trabajar un empresario para que le pagues 1.200 millones como le pagaron a Florentino en Castor. O 1.600 millones después. Es decir, que tener el aparato del gobierno, pues claro que te da la posibilidad de gobernar. Conclusión. Y por eso esta mesa. Fijaos. Nosotros entendimos, después de la experiencia del 15M, que necesitamos ese vapor social convertirlo en una opción de gobierno. Municipal, autonómico y estatal. Y entendíamos que necesitábamos una herramienta. Intentamos hacer una agrupación de electores. Era muy complicado. Montamos un partido. Y como teníamos la teoría de que los partidos siempre estaban al final devorados por la lógica estatal, y lo habíamos visto en la práctica, no solamente en la teoría, como los partidos cuando gestionaban el Estado eran devorados, por eso que os decía antes, de las inercias y los propios tiempos. Y la burguesía tenía razón cuando decía, no queremos gente en la calle protestando, queremos parlamentarizar los conflictos. Desde la lógica de que al parlamentarizar los conflictos hurtaba todo ese vapor social que era capaz de poner en marcha algún tipo de cambio. Bueno, nosotros entendimos que necesitábamos un partido para irrumpir contra el bipartidismo, pero sabíamos que si perdíamos la calle el riesgo de que nos convirtiéramos en un partido más era muy alto. Y por eso nos inventamos los círculos y por eso siempre fijaros todas las leyes que hemos hecho, todas, corrígeme, yo ni si me equivoco, las hemos siempre negociado con la sociedad civil. Siempre las leyes hemos escuchado al movimiento social, por supuesto al movimiento sindical, pero a otro tipo de movimientos. La conclusión es que esto es un equilibrio inestable constantemente. Necesitamos, fijaos, estar en las instituciones y estar al mismo tiempo en las calles. Hay una experiencia que para mí es la más luminosa, que es cuando seamos capaces, fijaos, de ser nosotros y nosotras quienes desbordemos el aparato del Estado. Es decir, imaginaos que tenemos una mayoría suficiente, que el pueblo español nos da la confianza suficiente como para ser la mayoría y entonces, fijaos, un ministro, una ministra decide organizar a la sociedad civil de su entorno, el que sea, igualdad, y decide, fijaos, dedicar un año entero a organizar a la sociedad civil feminista, no a organizar, a ayudar a que se organicen. Y después, cuando estén organizadas, les dice, quiero que nombréis vosotras a vuestra presidenta y yo que soy la ministra seré la vicepresidenta. Haced ahora las leyes vosotras. Y nosotros, fijaos, como un partido o un partido movimiento en el aparato del Estado, estamos siendo los adentros y los afueras de la sociedad y el Estado, en un equilibrio constante, permanente. De manera que estamos gobernando, estamos haciendo políticas públicas para la mayoría, pero al mismo tiempo estamos siendo parte y no olvidarnos de la sociedad civil. Claro, esto en la teoría es mucho más fácil que en la práctica. Es mucho más fácil porque luego, si tenemos dificultades en una comunidad de vecinos, ya no te digo nada, imaginaos, en gestionar un país, las dificultades. Estamos, os decía, en un momento Valle, estamos probando, estamos gestionando, los presupuestos de ayer son un ejemplo clarísimo de que gobernar sirve para mejorar la vida de la gente. Es absolutamente evidente que gobernar sirve para mejorar la vida de la gente, pero fijaos, seguimos teniendo la asignatura pendiente de cómo gestionar instituciones que hemos heredado y que la gestión no se convierta en una trampa que nos debilite como instrumento político para seguir transformando las cosas. Ese es el marco que veis, es un marco, como diría Gramsci, de pesimismo esperanzado. Es un marco complicado porque tenemos muchas dificultades, pero también somos esperanzados porque vamos ganando batallas y porque tenemos el horizonte también de la emancipación y de la esperanza que forma parte del ADN de cualquier fuerza que quiera cambiar las cosas. Antes de dar paso a nuestros compañeros y compañeras, dejadme deciros algo que he aprendido no tanto en los libros ni como profesor de ciencia política sino en mi experiencia y es que lo que diferencia a una persona progresista de otra que no lo es es que la gente que somos progresistas confiamos en la gente. Si de repente dejamos de confiar en la gente normal, ahí nos están derrotando los reaccionarios. En el momento, esto no significa ser ingenuos, que piensen que todo el mundo es bueno. No. Pero si perdemos la confianza en las mayorías, apaga y vámonos. Hay un elemento, fijaos, que es el elemento de la resiliencia, de la esperanza, de la cooperación, de la fraternidad que implica que confiamos en los demás. Que hay algo profundo que lo resumió perfectamente un poeta, Fernando Pessoa, Catarina, que nos dijo aquello de si ya no puedo creer que nada sea verdadero, ¿por qué sigue viniendo cada noche la luz de la luna a batir la hierba? Si todo es una mierda, ¿por qué sigue habiendo belleza en casi cada rincón de la realidad? En esa fuerza, fijaos, en ese pesimismo esperanzado o en ese optimismo trágico, está nuestra tarea de gobierno. Y con esta introducción, más larga de lo que yo quería, paso a presentaros a esta mesa de lujo, donde hemos reunido experiencias locales, experiencias autonómicas y experiencias internacionales. Una muy cercana, que es la de Portugal, y otras, más lejanas, pero también hermanas, como la de Brasil y la de Argentina. Siempre hemos dicho que el líder moral del Partido Socialista cuando se hizo mayor, que era Mario Suárez, se fue hacia la izquierda, mientras que el líder moral del Partido Socialista, Felipe González, ¡ay, ay, ay! ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Luego, los partidos socialistas es verdad que son muy parecidos en todos lados. Algún día nos tendrán que explicar por qué, como aquí ha ocurrido en España, cuando hemos cedido, por ejemplo, como lo planteaba ayer Yone, o sea, ¿qué coño de interés tiene el Partido Socialista en mantener la ley Mordaza? O sea, que nos conceden algunas cosas en la desnegociación y a cambio te piden mantener la ley Mordaza, estamos locos, ¿no? Entonces, son cosas que algún día el Partido Socialista nos lo tendrá que explicar. Seguimos con nuestras experiencias, tenemos a nuestra alcaldesa de Moncada, el rey Isaac, ¿lo he dicho bien? Laura Campos. ¡Ay, ay, 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 ay! En común puden. Fijaos, sabéis que en la estructura estatal, municipios, comunidades autónomas y Estado, la maltratada siempre ha sido la esfera municipal. Siempre los cambios en España siempre han tenido históricamente desde el siglo XIX lugar desde los municipios y desde las periferias, ¿no? En cambio, no parece que le demos la importancia que tiene, ¿no? Fijaos que las elecciones, primeras elecciones del año 77 en España, generales, lo sensato hubiera sido que al mismo tiempo hubieran sido las elecciones municipales. Pero el poder heredado del franquismo dijo que no, porque estaban convencidos de que las elecciones municipales iban a expresar una mayoría de izquierdas y que, por tanto, como todavía no teníamos la Constitución, sí había alcaldes de izquierdas en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, iban a presionar para que la Constitución fuera más progresista. De manera que hicieron las elecciones generales del 77, esas elecciones tan maravillosas le dieron al rey la posibilidad de nombrar a 42 senadores reales por la cara. O sea, cuando os digan ¡Oh, qué buenas las elecciones del 77! Por mis narices. ¿Por qué? Porque nombrando a 42 senadores reales controlaban el Senado para que no hubiera cambios reales en nuestro país. Y en el 79 fueron las elecciones municipales. Nos jugamos mucho en todo este, ya digo, en esta reconstrucción que estamos planteando pendiente y queremos tener aquí la experiencia de un municipio. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos en la Universidad de Otoño. A vosotros por invitarme. Me ha hecho muchísima ilusión. En primer lugar, porque creo que encuentros como estos son muy necesarios para compartir experiencias y porque nos llevamos muchísima información en la maleta luego a nuestros municipios. En segundo lugar, porque después de la pandemia creo que también nos apetecía vernos, tocarnos, abrazarnos y poder hablar y compartir. Y en tercer lugar, porque, ostras, me hace muchísima ilusión que me hayáis invitado a la Universidad de Otoño de Podemos para que pueda explicar experiencia de gobierno como desde el mundo local, desde la administración local. Avisos navegantes. No hay nada más peligroso que darle a una alcalde o alcaldesa un micrófono y pretender que se ajuste al tiempo para que hable de las experiencias de su municipio. Así que, Laura, cuando tú me empiezas ya te iré mirando de reojo. Os pongo un poco en contexto de qué es Moncada y Reixac, cómo es nuestra ciudad y cómo fueron las elecciones del 2015. Moncada y Reixac es una ciudad que está a la entrada de Barcelona de aproximadamente 37.000 habitantes. Esta situación estratégica de entrada norte a la ciudad de Barcelona hace que hayamos pagado y que continuemos pagando mucha servitud a la capital de Barcelona y a la región metropolitana también. Somos un municipio fragmentado por una sobreimplantación de infraestructuras que, como decía, dan servicio a la gran ciudad de Barcelona y al resto de la región metropolitana. Tenemos cuatro vías de tren, dos autopistas, tenemos cinco estaciones, tenemos tres nacionales, tenemos además ríos y montañas por suerte pero que también nos hacen de barrera natural en el municipio. Y como siempre se dice que una imagen vale más que mil palabras, yo os he traído para que os hagáis una idea y sepáis y veáis claro qué es Moncada y la dificultad que supone gestionar un municipio como Moncada. Mira, si le podéis dar, yo me levanto un momento y os explico porque creo que es muy claro. ¿Le puedes dar, por favor, que avance? Bueno, pues esto es la ciudad de Barcelona y Moncada estaría aquí haciendo de embudo con la región metropolitana. Si pasas, pasa, pasa. Este es el término municipal de Moncada. ¿Vale? ¿Le puedes dar? Estos son los núcleos de, digamos, de los barrios, de habitantes. Si le puedes dar, aquí tenemos, ya aparecen las primeras barreras, estas son las naturales con los tres parques naturales que tenemos, el río Besós, si le puedes dar, el río Ripoll, ¿vale? La riera de San Cugat, ¿vale? Ahora ya empiezan las infraestructuras viarias. Las dos nacionales, ¿vale? Que tenemos la C-17, la C-58, la C-33, R-4 y R-7. Ya vamos por lo ferroviario. La R-3, ahora la R-2 y si le das, esto es lo que nos queda en Moncada y Reixac. Todas estas infraestructuras que nos fragmentan el territorio, que alejan nuestros barrios, los dispersan y que generan muchísimos problemas de gestión en el día a día. Bueno, me dejo allí. Así que, diez barrios dispersos y alejados, el sobrecoste que supone esto, gracias, el sobrecoste que supone esto en la prestación de servicios a la ciudadanía, porque evidentemente no es lo mismo tener una trama urbana cosida y consolidada que tener diez barrios dispersos con todo lo que eso significa. Y luego, la segregación urbana que hemos visto y sabemos y conocemos que esta fractura urbana se traduce directamente en fractura social. Es decir, aquellos barrios que están mucho más alejados de lo que se considera la centralidad del municipio, pues son los barrios donde los indicadores socioeconómicos y de vulnerabilidad social pues son más altos y aquí es donde estamos trabajando. Nosotros entramos a gobernar en el 2015, en los municipales del 15, cuando bajo el eco del 15M como se ha explicado, la ciudadanía fue capaz de ubicar la política en el terreno de la construcción de esperanzas. Creo que desde las elecciones, las primeras elecciones democráticas, las primeras elecciones municipales democráticas, no se había dado una situación así, de un proceso político cubierto de un momento histórico. Fue un punto de inflexión tanto en los actores como en la agenda política y Moncada en ese sentido no fue diferente. Hubo cambio de actores. Recuperamos la alcaldía después de 16 años. En Moncada se había gobernado desde las primeras elecciones democráticas en el 79, primero con PESUC, luego PCC y luego Iniciativa. A título anecdótico os explico que ese alcalde, el primer alcalde democrático durante 20 años fue mi padre. Parece que hay algunos partidos de la oposición que nos preguntan si es que la alcaldía es dinastía familiar en Moncada pero no es así y ganamos y recuperamos la alcaldía en el 2015. Después de 16 años de una gestión opaca, oscura, transparente, llena de corrupción, los dos últimos alcaldes socialistas fueron imputados y inhabilitados. en plena burbuja inmobiliaria se hicieron verdaderas barbaridades urbanísticas que nos han hipotecado el futuro del municipio, los presupuestos y nos ha atado de manos y luego también ¿qué encontramos? Pues una administración que funcionaba a base de clientalismo en esta inercia como comentaba también de las administraciones con contratos a dedo, externalización de servicios, es decir, un panorama un poco complicado. Pero ojo, nosotros no ganamos las elecciones en el 2015. Ganaron los socialistas a pesar de los casos de corrupción por muy poco, 120 votos. Pero nosotros que en ese momento en el 15 nos presentamos como iniciativa para Cataluña quedamos empatados técnicamente, empate técnico con Ciutadans. ¿Qué establece la LOREG? Pues una cosa muy democrática. Tiramos una moneda al aire. Tiramos una moneda al aire para desempatar. O sea, que en un municipio de 37.000 habitantes haya un empate técnico. Yo no sé si hay matemáticos en esta sala, pero a mí la probabilidad me gustaría conocerla. Por lo tanto, la moneda nos sonrió, no siempre es la derecha la que tiene suerte y eso nos legitimó, conseguimos un concejal más y nos legitimó a poder pactar una nueva configuración del equipo de gobierno en Moncada. Y ese pacto fue con Podemos, con PUDEM, porque en el 2015 no hubo coalición, que consiguió tres concejales en Moncada y con Esquerra Republicana. Y entonces, hicimos un pacto de gobierno y un acuerdo de gobierno porque como estábamos en la época pre-prusés en el 2015 y ya se veía venir que iba a haber problemas, pactamos las discrepancias. En este acuerdo de gobierno dijimos cómo vamos a hacer para gestionar las posibles discrepancias que tengamos en estos cuatro años y así lo hicimos. Y la verdad es que funcionó bien y os hago un spoiler, en el 2019 ganamos, esta vez sin monedas, rompimos con Esquerra Unida porque no sé si sabéis que hubo este viraje hacia Esquerra Republicana con NUED que por cierto NUED es de Moncada y Reixac montaron una lista alternativa en Comú Pudem pero no solo ganamos sino que mejoramos resultados y conseguimos tres concejales más. Como decía, cambio en la agenda política, hay cambio en actores y cambio en la agenda política. El punto de inflexión también se produjo en la reconfiguración de la agencia política. Los éxitos de las candidaturas de la confluencia en el 2015 hicieron emerger las dimensiones social y ciudadana con fuerza, es decir, los antagonismos políticos alrededor de las injusticias sociales o la corrupción. Y Moncada, pues en este caso, tampoco fue diferente. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos un ayuntamiento herido de muerte, arruinado, con un pago por expropiaciones, por una mala gestión en expropiaciones de 24 millones de euros que tuvimos. Pensad que el presupuesto de Moncada es de 40. O sea, 24 millones de euros sobre un presupuesto de 40. Imaginad el esfuerzo que se ha tenido que hacer. sin capacidad económica, endeudado hasta las cejas, la última alcaldesa inhabilitada e imputada, bueno, la desafección de la ciudadanía, el descrédito de la clase política en Moncada, meternos a todos en el mismo saco, todos sois iguales y la corrupción no es solo, digamos, propiedad de un partido en concreto. Así que el panorama no era nada alentador y sinceramente llegamos a creer que la moneda nos había hecho una putada en realidad, pero no. Hasta el 2015 se había estado gobernando de espaldas a la ciudadanía, priorizando las necesidades políticas y partidistas de la sociovergencia y nosotros hemos demostrado que hay otra forma de hacer política porque la hay. Desde la ética, desde la honradez, teníamos un muy buen proyecto y sobre todo teníamos muchísimas ganas de trabajar y muchísima ilusión. Nos queda mucho trabajo por hacer por delante, nos queda mucho, pero podemos decir que la Moncada de ahora, la Moncada de hoy, no es la misma Moncada de hace seis años y que gracias a nosotros, gracias a Encomupudem, Moncada es un municipio mucho más justo, mucho más sostenible y sobre todo mucho más democrático. Municipio más justo, voy muy rápido, nuestra prioridad absoluta ha sido desde un buen principio mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Moncada, es decir, justicia social y luchar contra las desigualdades y no hemos dejado en este empeño. a pesar de todas las dificultades económicas que os he explicado que nos encontramos cuando llegamos, en seis años hemos aumentado el presupuesto de la inversión social en casi cuatro millones de euros y eso nos ha permitido aparecer tres años, durante tres años en esta lista que confecciona la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales entre los 20 municipios de todo el Estado con una inversión social excelente. Por lo tanto, es, a pesar de todo y de las dificultades, pues un gran orgullo. Es un municipio más justo porque es mucho más feminista y porque cuidamos mucho más a nuestras mujeres. Hemos triplicado el presupuesto en políticas de igualdad, hemos ampliado el asesoramiento psicológico y la atención psicológica a mujeres maltratadas y a los niños y niñas. El asesoramiento jurídico, tenemos pisos para mujeres maltratadas donde se hace un proyecto de la mano de promoción económica para empoderarlas, para ayudarlas a buscar trabajo y para que salgan un poco del agujero en el que están y es más justa porque es mucho más inclusiva, es mucho más solidaria y es mucho más LGTBIQ que nunca en la vida. Más sostenible porque hemos antepuesto el urbanismo de valores en contraposición al urbanismo especulativo que habían estado haciendo los socialistas estos últimos 16 años porque creemos que el urbanismo de valores es también una política social entre otras cosas porque dota de un espacio público de calidad para todo el mundo y donde antes se construían equipamientos faraónicos imposibles de mantener ahora nosotros construimos guarderías en los barrios más vulnerables por políticas de vivienda eso también es una política social urbanismo de valores era inexistente cuando nosotros llegamos y luego estamos luchando como os he explicado antes contra la segregación urbana y por lo tanto cohesionando social y urbanísticamente nuestro municipio que ya habéis visto que es complicado y que es tarea difícil y uno de los proyectos vamos estrella que tenemos es el soterramiento de la R2 de una de las líneas que nos cruza por el municipio que tenemos dos pasos a nivel que tenemos ya 176 víctimas que hace 40 años que reivindicamos a Fomento y a DIF que soterren y que en el 2017 conseguimos arrancar el compromiso del gobierno del estado para que soterraran y está a punto el proyecto de pasar por el consejo de ministros así que bueno este será también un gran proyecto nuevas formas de energía fotovoltaicas y luego una lucha que tenemos también de David contra Goliat como veis en Moncada no nos faltan detallitos tenemos absolutamente de todo y tenemos una cementera a 120 metros de un núcleo urbano y a 200 de un colegio y hemos conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anule las licencias de actividades y la autorización medioambiental y estamos esperando a ver si la Generalitat de Cataluña es lo suficientemente valiente como para decir que sin licencia y sin actividad no se puede continuar con la actividad de fabricación de cemento en el municipio de Moncada y más democrática más democrática porque somos un gobierno transparente hemos hecho auditorías urbanísticas auditorías económicas sobre todo para recuperar en la línea para recuperar la confianza de las personas más democrática porque le hemos dado voz a la ciudadanía procesos participativos con los presupuestos porque estamos convencidas que una ciudadanía crítica comprometida activa formada y responsable participativa es el factor esencial para la calidad democrática del municipio y soy consciente que no se explico nada nuevo que no se está haciendo en muchos municipios me he pasado de tiempo ya Juan Carlos rápido soy consciente que no se explico nada nuevo que no se esté haciendo ya en otros municipios allí donde gobernamos pero es que en Moncada partíamos de cero y si sumamos a eso la situación económica deplorable que nos encontramos que por cierto la estamos saneando y este año es el primero que hemos tenido romanente para poder para que pueda revertir en la ciudadanía pues la verdad es que ha sido complicado con todo esto que es lo que quiero decir y acabo muy rápido que efectivamente hay otra forma de hacer política que lo demostramos cada día en los ministerios en el gobierno en el parlamento y en todos y cada uno de los ayuntamientos y por eso me indignó tanto tantísimo viendo como han dejado mi municipio mi pueblo que Pedro Sánchez tuviera la osadía de decir hace relativamente poco que hay unos que vienen de la pancarta y otros a gobernar hombre pues mira pues no nosotros igual sabemos llevar la pancarta pero también hemos demostrado y estamos demostrando que somos un espacio con voluntad de gobierno con voluntad de transformación y que debemos romper un poco ese esquema no se idea de que unos estamos aquí para aguantar la pancarta y para liderar espacios sociales que también y que otros vienen a gobernar y a gestionar presupuesto y para seguir gobernando debemos posiblemente una de las claves debería ser recuperar aquel espacio público iniciado en el 2015 que articuló las lógicas institucionales con las sociales y las comunitarias y dicho de otra manera pues igual nos tenemos que preocupar un poco menos de la aritmética electoral y empezar o volver otra vez a preocuparnos por la aritmética de la calle para construir nuevas alternativas y eso empieza por nuestros pueblos por nuestras ciudades y por nuestros municipios ahora sí gracias muchísimas gracias Laura nosotros como somos una fábrica de amor estamos encantados de que Pedro Sánchez ya duerma estamos encantados muchísimas gracias por la experiencia Laura que nos ayuda a pensar todo lo implicado que está el gobierno municipal con el estatal y es absolutamente evidente España sabéis que para dar respuesta en la constitución del 78 a la condición plurinacional de nuestro país pues decidieron aquello que se llamó café para todos para que el gobierno estatal no tuviera que discutir con Cataluña con el País Vasco y con Galicia dijeron pues vamos a hacer 17 comunidades autónomas y bueno eso tiene sus ventajas tiene sus inconvenientes pero es una realidad que todavía seguimos de alguna manera bueno pues discutiéndola nosotros tenemos muy claro que queremos estar en los gobiernos autonómicos y de hecho estamos ahora mismo en cinco de ellos uno de ellos es el gobierno balear y hoy tenemos con nosotros a una buena amiga muy querida May de la Concha que es consejera de agricultura alimentación pesca y ganadería y que es una mujer con un reconocimiento absoluto por la tarea que está desarrollando en un momento bueno pues de pandemia y también de cambio climático donde su consejería es esencial y hemos querido invitarla para que nos cuente también en qué consiste eso de gobernar una experiencia autonómica May muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la Universidad de Otoño ¿está encendida? sí me quitaré la mascarilla buenos días a todos buenos días a todas muchísimas gracias por haberme invitado Laura tengo que estar pendiente de ti porque ya sé que no me dará tiempo ya lo sé antes de empezar la pregunta aquí un poco es para qué gobernamos ¿no? y qué pasa cuando cuando se gobierna nosotros en Baleares Baleares es una comunidad autónoma extremadamente peculiar para empezar porque son cuatro islas separadas entre sí por el mar y que cada una de ellas tiene su propia conciencia totalmente hacia adentro y ninguna sensación de pertenecer a una comunidad es decir Formentera es Formentera Menorca es Menorca Mallorca es Mallorca y sin embargo administrativamente somos una única provincia y somos una única comunidad autónoma esto es importante y complica las cosas bastante en Baleares también hemos sido peculiares con respecto a las candidaturas de Podemos porque siempre hemos obtenido unos resultados superiores a la media siempre hemos estado por encima curiosamente cuando siempre se había dicho que Baleares era pues una región bastante conservadora cosa que no es verdad en absoluto en la legislatura anterior optamos por no entrar a los gobiernos acabamos de llegar había muy poca experiencia se apoyaron desde fuera de una forma crítica y se participó en la elaboración de muchísimas leyes algunas pioneras ley de cambio climático por poner un ejemplo también la ley de vivienda pero es claro que el PSOE incluso el PSOE de Baleares que se acerca a lo mejor un poquito más al portugués que al de Felipe González un poquito sin exagerar pero pues a pesar de eso ves que si no estuviéramos nosotros ahí muchas de esas leyes ni siquiera se llegarían a desarrollar ni a aplicar en muchos sentidos vale entonces en las negociaciones que tuvimos en las últimas elecciones autonómicas decidimos entrar a gobernar es más yo soy secretaria general allí desde hace cuatro años y mi candidatura yo creo que ganó porque en contraposición a la otra nosotros dijimos claramente desde el principio que queríamos gobernar este fue el debate tuvimos unas negociaciones muy duras porque allí no solamente tenemos el PSOE sino que tenemos otro partido local regionalista que se llama MES se puede parecer un poco a Compromís MES por Mallorca que ya había gobernado en la legislatura anterior conjuntamente con el Partido Socialista con lo cual aunque se llevaban medio bien medio mal pero también tenían muchas alianzas entre ellos y la negociación A3 siempre es extremadamente complicada creo que hicimos una negociación excelente y aquí quiero subrayar que cuando empezó Podemos que entramos un montón de gente plebeya mucha gente sin preparación universitaria mucha gente que venía directamente de la calle yo ahí estoy tremendamente orgullosa de ver como ese equipo de personas variopintas conseguimos por ejemplo llevar a cabo esa negociación tan dura y tan compleja sin ninguna experiencia y salir victoriosos en la negociación acabamos teniendo una vicepresidencia que allí es única que tiene mi compañero Juan Pedro Illanes juez algunos conocéis y esa vicepresidencia tiene a su cargo cosas tan importantes como la energía por ejemplo que está dentro de esa vicepresidencia también tiene comercio también tiene industria y en una negociación posterior arrebatamos memoria democrática que era nuestra pero estaba como en otro sitio y ahora está junto con la vicepresidencia y en memoria democrática se está haciendo un trabajo absolutamente espectacular eso era una de las consellerías luego también cogimos consumo que quedó dentro de la consellería de salud que lleva el PSOE pero que es nuestro es un compañero de Izquierda Unida que ya habíamos sido compañeros en el Congreso Félix Alonso está haciendo un trabajazo con cosas como Dentix con cosas como como las como se llaman por Dios es que es muy tarde ya no tengo glucosa cerebral por Dios los aeropuertos no las líneas aéreas que no me salía por Dios las líneas aéreas y también los móviles ese tipo de cosas está haciendo un trabajazo y luego cogimos la consellería que yo dirijo la consellería que yo dirijo fue un poco discutido vamos a decir porque el mundo agrícola ganadero se consideran varias cosas se considera por un lado que es un sector muy conservador que hagamos lo que hagamos nunca nos va a votar punto uno y luego se considera que Baleares ahora pues vive el turismo y entonces esta gente en realidad es un sector en decadencia que va a desaparecer para que nos vamos a matar yo lo defendí muchísimo por muchas razones la primera puede que sea un sector bastante conservador la pesca la agricultura la ganadería pero es cierto también que en Baleares hace 60 años todo el mundo tenía un abuelo un padre un tío o una mujer todo el mundo trabajaba en el campo es decir toda la gente que nació en Baleares anteriormente a los años 70 o 80 incluso tiene unas raíces agrícolas y ganaderas muy potentes y todo lo que se haga por ese sector tiene un impacto emocional tremendo en la población y reacciona de una forma muy positiva y esa población ya muchos de ellos ni tienen nada que ver con la agricultura ni con la ganadería pero son sus raíces y tienen esta vinculación y creo que lo estamos demostrando porque ya hemos empezado a tener muchísimas más votos por ejemplo en zonas rurales solo con pequeñas cosas que habíamos hecho con anterioridad eso por un lado segundo en Baleares efectivamente la dependencia del turismo es yo diría dramática y por mucho que Podemos lo había dicho constantemente pues sonaba un poco a pamfletillo hasta que llegó la COVID llegó la COVID y el PIB de Baleares cayó a plomo el doble de la media nacional si la media nacional cayó un 12 allí cayó un 24 y de repente otra tragedia como es que tenemos esta dependencia tan alucinante aquí hay que diversificar además hemos tenido tormentas recurrentes que han hecho que los barcos no puedan llegar a Baleares pues un poco lo que les pasa ahora en Reino Unido con el Brexit nos pasa a nosotros cada vez que hay tormenta y de repente había lineales absolutamente vacíos eso hizo reflexionar muchísimo a la gente sobre el tema de la soberanía alimentaria que precisamente nosotros tenemos una dirección general para la soberanía alimentaria y encima cuando pasó lo de la COVID nos dimos cuenta que el sector primario también estaba tremendamente vinculado de una forma muy loca al sector turístico se cerró el canal Horeca que es lo que es restauración hoteles catering y de repente claro nosotros en agricultura en ganadería trabajas con material vivo no trabajas con zapatos que los metes en un almacén a ver si el año que viene los puedo vender trabajas con material vivo las cosechas estaban sembradas los animales estaban naciendo o a punto de nacer y que hace aquella gente con todo aquello que el canal de distribución habitual resulta que es también turístico y que lo tienes que tirar a la basura en un momento de tanta necesidad en nuestra consejería en nuestra consejería que decimos allí la directora general de soberanía alimentaria hizo un trabajo inmenso porque todo el mundo nos dijo no se va a poder hacer va contra todas las leyes contra las europeas contra las de aquí no se va a poder hacer y se hizo conseguimos comprar como consejería como gobierno esos excedentes agrícolas y ganaderos y entregarlos a los bancos de alimentos que tenían unas colas tremendas que tenían unas colas tremendas y fuimos personalmente a varias de estas entregas tanto en Mallorca como en Menorca y la gente nos decía tú sabes lo que es para mí venida por mi cesta y que en vez de tener el no le voy a calificar el paquete de macarrones el bote de garbanzos de repente un pedazo de cordero tener leche fresca tener fruta fresca tener verdura fresca y esto durante toda la pandemia que es un programa que todavía no hemos cerrado esto fue un éxito impresionante ¿cuánto tiempo me queda? porque quiero hablar también de la otra vale bien y luego además que los micrófonos no me vais a creer pero la gente que me conoce lo sabe me dan alergia y se me seca la boca totalmente y llega un momento que no puedo hablar de tarta bueno bueno cuando llegamos a la consejería de agricultura aparte de que había habido una cierta discusión dentro del partido si era lo que más nos convenía o no nos convenía imaginaros los agricultores y los ganaderos que de repente les dicen que la consejería la lleva una señora que viene de Menorca es decir de otro sitio yo solo era de Menorca para los de Menorca para los demás era de otro sitio viene una señora que es de Menorca que encima es señora que encima tenía una librería y daba clases de inglés y que encima es forastera porque yo llevo 41 años allí pero yo siempre seré forastera eso ahí funciona así bueno y encima para más ya de todo ¿de dónde es? de Podemos bueno la cosa era como de chiste la cosa era como de chiste y hubo bueno mil chascarrillos mi mamá Heidi bueno yo que sé pues hemos conseguido lo que nadie puede creer que el sector primario esté con nosotros a muerte a muerte ¿por qué? lo primero porque desde el primer día decidimos trabajar con ellos y cuando digo con ellos y con ellas digo con todos con los unos y con los otros con los que parece que son más de nuestra cuerda con los que parece que tienen una vinculación muy clara con el Partido Popular con vos con quien le dé la gana con todos y el planteamiento fue este vosotros estáis en una situación trágica sois un sector a punto de desaparecer si desaparece la paella si en Baleares para empezar perdemos nuestras raíces y las raíces culturales pero es que además perdemos la gestión del campo del territorio que ellos gestionan el 80% del territorio y además renunciamos a tener una cierta soberanía alimentaria y a partir de ahora dependemos de lo que nos venga en barco no siendo que de repente haya tormenta o que de repente como está pasando ahora el precio del combustible haga muy complicado el comercio con el exterior entonces vosotros estáis en una situación trágica nosotros queremos recuperar esto y hay un camino común tan largo porque estáis tan mal que hay un camino común tan largo que lo vamos a recorrer todos juntos y luego cuando empiecen las ramificaciones del tronco ya discutiremos pero este camino común lo vamos a hacer juntos se han dado cuenta que era verdad y así es como estamos trabajando con lo cual estamos consiguiendo pues muchísimas cosas y luego con el partido socialista que cuando yo estaba en el congreso de diputada ya presenté una iniciativa para lo que vais a ver que también es como lo que decíais antes de la limordaz o sea cosas demenciales para que se reconozca que las islas baleares son islas islas pues en 40 años no se ha reconocido con lo cual en las ayudas de la PAC en las ayudas agrarias ganaderes no se considera que somos islas canarias sí porque está lejos nosotros no como estamos detrás de la señora del tiempo pues no no existimos ¿vale? y somos ricos y estamos en la playa todo el día cuando tenemos en épocas buenas buenas económicamente a lo mejor tenemos un 20% de pobreza infantil Dios del alma necesitamos traer 16 millones de turistas al año a aquellas islas 16 millones de turistas a unas islas que no tienen agua ¿vale? para no conseguir acabar con la pobreza infantil cosa que a mí eso es que me escandaliza lo que más lo que más de todo y para no lograr el pleno empleo y para tener un montón de gente precarizada gente en los hoteles bueno ganando unas miserias entonces es un modelo que no funciona que no es de éxito no lo es y con la COVID que lo hemos pasado fatal por todo lo que os contaba pero también se han visto mucho las posturas del sistema otro tema en el que ya enlazo con la otra consejería que tenemos que para mí siempre ha sido fundamental y sé que a mucha gente le cuesta verlo es el tema del calentamiento global el calentamiento global lo que sabemos sobre este tema lo sabemos desde el año 1972 en que se publicó el informe Meadows que encargó el Club de Roma y con los primeros IBM se hizo una proyección a 10 años a 20 años a 30 años lo que iba a pasar y lo que iba a pasar es que esto iba a colapsar si no se tomaban una serie de medidas el informe se llamaba los límites del crecimiento con eso ya tenemos una pista por supuesto lo metieron en un cajón dijeron que va pero eso ahora resulta que está pasando todo lo que se decía allí y con informes más recientes tenemos aún más datos el calentamiento global en Europa va a ser un asunto de primer orden y especialmente en el Mediterráneo y del Mediterráneo especialmente en Baleares con lo cual vamos a tener tornados constantes inundaciones constantes granizadas constantes y esto tiene que hacer que tengamos un sentido de comunidad mucho mayor y que empecemos a tomar medidas para lo que inevitablemente va a venir de adaptación el tener en la consejería que tiene Juan Pedro Villanes con todo el tema de la renovación a energías renovables y toda esta cuestión como comprenderéis es absolutamente vital yo os voy a dar algunos datos que si no me reñirán si no los doy y de memoria no sé si me lo sé pero creo que sí se cerró una central que teníamos de carbón en Mallorca que se llamaba Esmultera que era una reivindicación muy antigua que producía 55% de la energía a base de carbón se ha cerrado y se ha dejado solo hay un retén para emergencias de un 5% se está haciendo un trabajazo con las fotovoltaicas y también se están haciendo cosas muy innovadoras por ejemplo poner fotovoltaicas en un colegio y como te sobra energía pues que esa energía se pueda utilizar de forma social con el círculo que hay alrededor y vamos a tener una empresa ¿cómo se dice? una empresa nacional no, autonómica de energía el IBE que va a poder comercializar energía barata y verde me quedan dos minutos espera que más os pueda decir bueno quiero decir también algo de memoria democrática memoria democrática hemos abierto creo que son 17 fosas últimamente en un sitio que la gente decía no, aquí no pasó nunca nada aquí no pasó nunca nada 17 fosas 180 y pico cadáveres se han sacado esqueletos que se han podido devolver a las familias más de 30 y esto de nuevo en los pueblos la gente tiende a callar en las islas aún más pero yo veo que cada vez que se abre una de estas fosas la gente como que se esponja como que respira como que por fin como que por fin estamos en paz con nosotros y con nuestros muertos y yo salgo de lo que estoy tremendamente orgullosa bueno yo no pararía de hablar Laura ya sé que se me ha acabado el tiempo y muchísimas gracias de nuevo por invitarnos muchísimas gracias May igual escuchando la reflexión de gobernar en las comunidades autónomas cómo se acerca a lo que se hace en los ámbitos locales y cómo nos suena igual que lo que nos contaba Catarina cómo nos suena a lo que estamos haciendo en el ámbito estatal y no pueden estar divorciados hay un elemento que nos queda que es el internacional nos hemos traído otra vez a Pablo Pablo Gentili que sabéis que fue director del despacho de Pablo Iglesias viene de estar en el gobierno de Argentina de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y es una de las personas que siempre ha susurrado al oído a Lula Da Silva y a Dilma a Dilma Rousseff creo que es un lujo tenerlo aquí y sentirte otra vez cerca pues nos llena de alegría muchas gracias Pablo por regresar hasta tu casa en esta Universidad de Otoño de Podemos gracias Buenas tardes a todas y a todos es una alegría y una emoción más que una alegría un honor emocionado poder estar aquí nuevamente en España y poder estar además de encontrando amigas y amigos entrañables con los que compartimos un año de una intensidad probablemente irrepetible como fue el 2019 con elección tras elección y con la definición y el desenlace tan particular y tan esperanzador que fue la construcción del gobierno de coalición donde como decía Juan Carlos se quebró una lógica de construcción del poder dominante en España que ilumina también esperanzas en Europa y en América Latina yo que los argentinos sientan orgullo por cosas que no les corresponden no es algo poco frecuente y yo quizás no tenga ningún motivo para sentir orgullo de lo que está pasando en España pero haber estado aquí al menos en un momento tan crucial y pertenecer también a una organización política como Podemos que tiene hoy en su dirección a personas como Ione como Irene como Isa como Lilith figuras políticas extraordinarias como Yolanda Díaz es muy importante porque hoy aunque ustedes no lo vean nosotros los argentinos las argentinas heredamos de España una característica bastante particular que es en general mirarnos mucho más a nosotros mismos que mirarnos a nosotros en perspectiva de otros pero usted está diciendo observados por las organizaciones políticas de izquierda de todo el mundo porque la estructura de organización de los partidos y de los movimientos de izquierda en el mundo todavía conservan una marca profundamente patriarcal estructurada dogmática vertical y Podemos puede haberse equivocado en muchas cosas y seguramente con el espíritu crítico que se cultiva en las tertulias en los debates en los espacios como este podremos llegar a la conclusión de que muchas cosas se podrían haber hecho mejor siempre es fácil ver hacia atrás aunque podemos ver como Laura y como Mae Mae Heidi te voy a empezar a decir ahora no sé por qué lo de Heidi pero me resultó gracioso contaban a pesar de los enormes éxitos y avances en las gestiones democráticas en los municipios en las alcaldías en las comunidades sin lugar a dudas se pueden haber cometido muchos errores pero ustedes están siendo observados como una organización nueva que está construyendo un tiempo histórico inédito y eso es muy importante para ustedes pero también es muy importante para nosotros a mí me gustaría compartir con ustedes vamos a estar en la tarde en otra mesa entonces voy a hacer la primera parte aquí y la segunda parte en la mesa para que también invitarlas e invitarlos a que estén en el taller de la tarde pero además porque el tiempo es muy corto para hacer un panorama regional que es lo que me pidió Juan Carlos que me dice y por cierto quiero agradecerle a Juan Carlos que además es un hermano mío de hace tantos años y que cada vez que lo reencuentro es un encuentro con la vida pero decía me gustaría compartir con ustedes en esta primera parte preocupaciones acerca de los desafíos que tiene la izquierda y el progresismo en la América Latina a partir de esto que es un momento o un tiempo de excepción con la pandemia del COVID-19 en donde la izquierda vive un momento excepcional el progresismo vive un momento excepcional y ¿por qué excepcional? primero porque estamos recuperando espacios políticos la izquierda del progresismo vuelve a ganar en América Latina después de un ciclo de gobiernos neoliberales conservadores y neofascistas y las perspectivas son de crecimiento y esto es muy bueno no solo Argentina México dos de los principales países de América Latina con gobiernos progresistas pero también Bolivia que recupera después del golpe el gobierno boliviano del MAS pero también Chile que tiene una victoria política la izquierda del progresismo excepcional inédita una verdadera ruptura de lo que fue el proceso de transición tutelado que se da en Chile después de la dictadura de Augusto Pinochet pero también Perú que vive un momento conflictivo complejo pero sin lugar a dudas de enormes desesperanzas para el progresismo y para la izquierda con Pedro Castillo y también Colombia en donde la izquierda está creciendo en un país en donde que ha vivido los últimos 52 años en guerra y en donde la izquierda siempre ha sido asesinada perseguida masacrada y hoy tiene en un país en donde en general la sociedad eligió siempre líderes de derecha muy dogmáticos y muy fuertes muy autoritarios la izquierda vuelve a crecer en Colombia por lo tanto es un momento positivo porque además tenemos una cuestión que cuando comparamos al menos con esa década y media de gloria que vivió América Latina con los gobiernos post neoliberales de Lula de Chávez de Evo de Correa de Néstor y de Cristina Kirchner de Pepe Mujica y Tabaré Vázquez lo que tenemos ahora y no teníamos en aquel momento es experiencia más experiencia en muchos de nuestros países dos, tres o cuatro gestiones de gobierno que no teníamos cuando empezamos a tener esa experiencia el momento es excepcional a mi me gustaría detenerme no en los logros me gustaría más quizás sería mejor una exposición como la de May y la de Laura presentando lo que se conquistó pero yo quiero dedicar o compartir con ustedes las preocupaciones acerca de lo que nos está faltando y de las dificultades que tenemos no porque sean iguales a las de España sino porque nos pueden ayudar a entender los desafíos que enfrenta la izquierda y el progresismo de América Latina el primero es la enorme dificultad para la construcción de la igualdad o sea la igualdad perdón la igualdad la unidad la unidad es y siempre es una especie de horizonte de promesa de compromiso que las izquierdas se proponen para sí mismas pero es lo que más claramente presenta déficit y dificultades a la hora de construirlo de forma efectiva nosotros tenemos un enorme déficit de unidad en América Latina la unidad no sólo para la construcción de gobiernos de coalición cuando diferentes fuerzas políticas se tienen que articular alrededor de un programa común de las coincidencias o de las disidencias como decía también Laura en la gestión municipal que uno se puede poner de acuerdo en lo que no está de acuerdo y eso es muy importante para la construcción de la unidad pero también crisis de unidad en los países en donde no hay que formar coaliciones en donde los gobiernos son de un único partido donde vivimos un permanente y sistemático desgranamiento desarticulación fragmentación de las fuerzas políticas progresistas y de izquierdas esto no es ni una queja ni tampoco una cuestión ingenua de decir bueno deberíamos vivir todos unidos simplemente se trata de reconocer creo yo es que la unidad no se logra por la mera declamación y la izquierda y el progresismo le tiene que dedicar tiempo a pensar qué significa construir la unidad y a diseñar los caminos institucionales políticos ideológicos de los acuerdos nosotros hemos dedicado muy poco tiempo para pensar qué es la unidad la única fuerza política en América Latina que podemos decir que ha tenido éxito aunque acaba de sufrir una derrota electoral pero ha tenido éxito en la construcción de una política de unidad de largo plazo es el Frente Amplio de Uruguay que acaba de cumplir 50 años que vivió en unidad inclusive en un contexto de represión y terrorismo de Estado durante la dictadura en Uruguay que recupera Uruguay la democracia en una transición también muy compleja donde la derecha recupera el poder por la vida del voto popular y el Frente Amplio se hace del gobierno con Tabaré y con Pepe pero persiste el Frente Amplio en su política de igualdad después de, perdón no sé que me sale la igualdad la unidad de forma verdaderamente ejemplar fuera de esto lo que tenemos es un enorme inventario de desencuentros en América Latina y entender el desencuentro es fundamental segunda cuestión crítica que vivimos nunca tuvimos tanto poder y nunca tuvimos tan pocas ideas acerca de qué hacer con el poder y esto es un problema que tenemos porque cuando no estábamos en el poder en la izquierda latinoamericana teníamos enormes perspectivas alternativas ideas programas proyectos de qué hacer cuando llegáramos al poder había como Juan Carlos comentó todavía persiste en América Latina menos pero en un momento se propagó este peligroso miedo a gobernar que estaba expresado en la obra de Holloway y de otros autores también de tomar el poder pero no el Estado pero eso rápidamente se pudo campear y en Brasil en Venezuela en Ecuador en la Argentina en Uruguay y ahora también en Chile en Perú y en Colombia las ideas florecían acerca de qué haríamos una vez que llegáramos al poder ahora estamos llegando al poder y tenemos menos ideas de lo que tenemos que hacer cuando llegamos al poder 15 años atrás y no teníamos la experiencia de gobierno esto que dice de Bob Jessop Juan Carlos de las huellas las marcas que quedan en el Estado de los poderes dominantes blancos masculinos coloniales esas marcas nosotros las vivimos las soportamos las tuvimos que tratar de superar contornear y las enfrentamos con políticas públicas que tuvieron enorme éxito desde el inicio de los gobiernos progresistas en algunos países a partir del 2001 2003 2005 2007 esa experiencia se ha capitalizado poco estamos con un déficit de inteligencia inteligencia estratégica de inteligencia programática de debate y por qué porque con la con la inteligencia estratégica ocurre lo mismo con la unidad no se logra porque uno tiene experiencia la experiencia si uno no la puede capitalizarse desperdicia como dice Boventura de Sonsa Santos que es la tradición de la izquierda desperdiciar la experiencia es muy importante que en esta experiencia municipal en Cataluña o la experiencia de Baleares se sistematice esto que contaba Asmae cómo se conquista un territorio que era hostil al progresismo y a la izquierda en el sector primario de la economía al que le tenemos miedo porque no lo entendemos pero cuando lo entendemos lo podemos ocupar y cuando lo ocupamos hacemos lo que tiene que hacer la izquierda política para cambiarle la vida a la gente y cuando le cambiamos la vida a la gente la gente nos acompaña pero si mañana se va Amae y si por ahí nos pasa que perdemos las elecciones porque lamentablemente a veces ganamos bueno lamentablemente no por suerte a veces ganamos lamentablemente a veces perdemos hoy estoy hecho un inventario de mi conciencia está como desajustada por el horario de vuelo pero si perdemos ¿qué va a pasar con todo lo que se hizo? porque dentro de 5 años o de 10 o de 8 podemos volver a ganar y va a empezar todo de vuelta en Argentina en Buenos Aires particularmente había una cosa que quizás también en España existía hace unos años atrás que eran los cines de barrio en los cines de barrio estaban las películas que se programaban eran según el horario películas infantiles después pasaban para los jóvenes y después películas de adultos y a la noche alguna porno medio soft pero algo así eróticas y se llamaban cines continuados porque en realidad uno compraba la entrada entraba y entraba en la mitad de la película y se quedaba dormido y había la mitad de la otra película y había 4 o 5 películas esa sesión continuada es la que nosotros muchas veces de la izquierda aplicamos a la política esto empieza cuando nosotros llegamos y no empieza cuando nosotros llegamos porque las marcas de los poderes dominantes están en el Estado pero las marcas de los que resisten y luchan están en los territorios están en nuestros partidos están en nuestras organizaciones políticas y tenemos que recuperarlas esa es una enorme dificultad para el progresismo en América Latina que parece estar viviendo el sí no veo qué me estás haciendo pero supongo que me quedan dos o tres ah, cinco bien pero este síndrome de la sesión continuada nos acompaña permanentemente el que llega empieza todo y empieza todo inclusive cuando hay cambios de gobierno o sea no es que empezamos en el gobierno en muchos de nuestros países en América Latina las crisis políticas vinculadas a los déficit de unidad lo que hacen es que se hagan cambios muy profundos de gabinete que lo que generan es que se comienza todo de nuevo como si el gobierno de los dos años atrás del propio partido no hubiera sido el mismo ¿por qué es importante esto? porque además de declamar la unidad y además de declamar la necesidad de comprender y capitalizar la experiencia hay que dedicarle tiempo esfuerzo dinero recursos e institucionalidad la derecha lo sabe hacer y yo creo que hay un método que Perry Anderson una vez señaló hace ya muchos años que es bueno aprender si lo hace la derecha miremoslo porque importante debe ser no lo hagamos igual pero si la derecha dedica tantos recursos para construir think tanks centros de política lugares de formación de cuadros millones y millones de euros se dedican a formar los cuadros que van a estar en las empresas que van a estar en los gobiernos millones y millones de euros para producir papers policy briefs documentos de política que le llegan a todos los diputados a todos los alcaldes las alcaldesas los dirigentes sobre qué hay que hacer estamos en el medio de una revolución de la inteligencia artificial que sabe la izquierda y si no lee los libros del capitán swing esos que salen 25 euros ya es como mínimo difícil de acceder a ellos pero después leer las 450 páginas de la nueva revolución tecnológica no se entera de lo que está pasando porque no llegamos a la gente con contenidos básicos concretos directos que expliquen lo que son las grandes transformaciones nosotros tendríamos que estar pensando cómo va a ser la actividad primaria en Baleares de aquí a 10 años que vamos a seguir gobernando Baleares de aquí a 10 años pero tenemos que saber qué va a pasar y alguien tiene que estar pensando porque MAE no puede pensar ni escribir lo que está pasando y mucho menos Laura en la gestión municipal ¿dónde están nuestros think tanks? esta universidad de otoño es una gran oportunidad en ese sentido el trabajo que hace el instituto 25M pero nosotros tenemos y lo hemos hablado con Juan Carlos muchas veces que poner a nuestros think tanks en cooperación en articulación ¿dónde está la federación de think tanks de centros de políticas de la izquierda y el progresismo mundial? los de la derecha lo tienen intervienen en los medios de comunicación ustedes leen el país y van a encontrar una nota de Vargas Llosa que sale en la nación de Argentina en el Mercurio de Chile hacen incidencia se meten interpretan y quieren saber cómo va a ser el futuro porque ellos quieren dominar el futuro falta de unidad necesidad de capitalizar las experiencias necesidad de producir saberes y conocimientos y de formación de cuadros son los desafíos de la izquierda latinoamericana y son desafíos que los vamos a enfrentar sin lugar a dudas juntos con espacios como este que está creando Podemos muchísimas gracias muchas gracias Pablo ahora están jodidos porque el cintán de la derecha están todos en los papeles de Panamá todos incluido la consultoría de Durán Barba que es el que ha hecho siempre la consultoría sucia de ataques y demás y también están los papeles de Panamá con Lasso con Piñera con Vargas Llosa con Macri todos es que es como las dictaduras siempre son de clase los golpes de estado siempre roban Franco robó y Videla robó y Pinochet robó hay una parte de clase que no debemos olvidar recuerdo Pablo cuando estuvimos en Claxo en Buenos Aires me invitó Lula a visitarle a la cárcel y me pareció que era un un orgullo la semana anterior había estado Chomsky y dije pues me daba vergüenza ir yo y dije por supuesto que voy y recuerdo que en la discusión con una lucidez que tenía Lula yo recuerdo cuando entré es muy fuerte entrar en una jaula una celda sin ventana y sin nada y me vio Lula cara como que iba a decir yo bueno aquí usted ahora por lo menos podrá leer o alguna gilipollez así para intentar darle ánimos entonces antes de que yo dijera la tontería me agarró el brazo y me dijo Lula monedero estar aquí es una mierda una mierda pero yo sé por qué estoy aquí reconociendo que la había metido en la cárcel pues para sacarlo de la elección y recuerdo que en esa charla una de las cosas que más me repitió Lula era dejamos de tener la capacidad de escuchar a la gente ellos reconocían como en la gestión en los ministerios pues era más fácil que recibieras a la patronal que un movimiento social y te representas esa idea de la representatividad y dices no, no solamente recibo a los representativos y al final te olvidas de escuchar a la gente y por eso esta tarde vamos a hacer para mí una de las reflexiones más importantes con la cual llevo cinco años trabado y que creo que es el principal problema de la izquierda que es el partido movimiento es decir cómo es ese partido que nos permite por ejemplo solventar lo que habéis contado de la gestión de gobierno dónde está el partido cuando tú estás gestionando el gobierno cómo te está ayudando que no sea simplemente una correa de transmisión al respecto bueno hemos avanzado un poquito en como decíamos antes a vista de águila sobre los problemas de la gestión local de la gestión autonómica de la gestión estatal y cómo se vincula la gestión internacional y cómo podemos ayudarnos y queremos que ahora tengáis vosotras y vosotros la palabra nos quedan como 20 minutos donde más o menos donde bueno pues aquí tenéis este lujo de mesa para que podáis hacer las preguntas los comentarios que entendáis oportunos así que el pueblo tiene la palabra Juan Antonio y yo somos casi pareja de hecho nuestro picoleto hola bueno a ver de todo lo que se ha hablado de la gestión y todo eso hay un San Benito que se escucha mucho y que cala en muchas escalas de la sociedad y es que básicamente que cuando llega a la derecha es riqueza y generación de puestos de trabajo y empleo y cuando llega a la izquierda prácticamente todo lo contrario es ruina y todo lo contrario hemos visto y lo ha dicho la compañera y todos los ayuntamientos del cambio que hemos llegado y nos hemos encontrado los ayuntamientos endeudados en el ayuntamiento de Moncada 24 millones se ha reducido esa deuda hemos visto como la experiencia de MAE como es decir la izquierda sabe gestionar la derecha es privatizar es recorte es decir que en la realidad es todo lo contrario pero San Benito sigue es decir hay mucha gente a la que le llega es decir que la izquierda es ruina que no hay eso como como se cambia es una pregunta para cualquiera de vosotros es decir como podemos darle la vuelta digamos hay mucha gente sabemos que eso no es cierto lo que pasa es que una mentira repetida muchísimas veces y si tiene el poder es decir la ayuda de los medios de comunicación de los poderes económicos y tal pues al final eso va calando y cala en una parte de la sociedad eso como se le da la vuelta sí la verdad es que nosotros nos hemos encontrado con 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 la situación que tú que tú comentas incluso al principio de al inicio del mandato del 2000 del 2015 se nos acusó de querer bueno de no permitir que una empresa concreta Lidl lo vamos a decir creciera en nuestro municipio porque era un campo de grava simplemente nosotros decíamos Lidl puede crecer pero medioambientalmente hacia donde quieren hacerlo pues no pueden entonces tuvimos la obligación y la responsabilidad de decir crece hacia otro lado entonces se nos acusó de querer bueno pues de poner palos en la rueda la actividad económica del municipio cuando es mentira porque lo que está claro es que si tú quieres revertir en políticas sociales y en servicios a la ciudadanía tú necesitas reactivar económicamente tu municipio por lo tanto en Moncada nosotros es alfombra roja a cualquier inversor que quiera venir evidentemente que respeten la legalidad que respeten el medioambiente pero eso lo estamos haciendo y estamos consiguiendo que bueno pues que se implemente muchísima nueva actividad y por lo tanto que se generen puestos de trabajo por otro lado también tenemos en Moncada y Rechac diez polígonos en uno de ellos en uno de ellos en un 200 metros tenemos Nissan General Cable y T-Connectivity que ha cerrado por lo tanto estamos perdiendo también lo que es el tejido industrial ya no solo del municipio sino de la comarca por lo tanto reactivar económicamente al municipio para que pueda revertir en prestaciones a la ciudadanía y generación de empleo y creo que lo estamos demostrando que lo podemos hacer y que no lo hacemos con la nariz tapada que estamos convencidos que es el camino y lo importante Hola quería preguntar también a Laura siento que continúe hablando ella pero ¿cómo fue o cómo habéis gestionado lo que has comentado de la cementera cómo habéis gestionado porque eso me imagino que mucha gente ha estado en contra por la pérdida puesto su trabajo entonces ¿cómo habéis gestionado el enfado de la población? La población está muy de nuestro lado porque digamos que el impacto negativo que genera la cementera en el día a día de la ciudadanía de Moncada ya no solo de polvo de molestias de un polvo negro que se adhiere a los coches que se adhiere a las terrazas también el impacto negativo en la salud y en la contaminación y en el clima por lo tanto la ciudadanía está muy de nuestro lado sí que es cierto que se nos ha echado en cara que nosotros mucho generar trabajo mucho defender a los trabajadores de Nissan o de General Cable que qué pasa con los trabajadores de la cementera y decimos siempre lo mismo la situación de incertidumbre jurídica y laboral de los trabajadores de la cementera no es provocada por el posicionamiento de este ayuntamiento sino por unas licencias que se dieron mal y por lo tanto hablemos del cierre de la fábrica y hablemos en una mesa donde estemos todas las administraciones implicadas y el comité de empresa de las posibles soluciones que pueda haber pero nosotros siempre reivindicamos y exigimos el cierre de la empresa y recolocación y soluciones para los trabajadores Yo quería preguntarle a Pablo a ver si nos podía ya sé que no es a ver si nos podías ayudar por dónde va la reflexión en América Latina en cuanto a algo que a mí me parece fundamental que es la unidad yo creo que construir la unidad en la diversidad como tú dices es uno de los retos de la izquierda creo que no sabemos manejar muchas veces la disensión que no sabemos manejar muchas veces el pensar diferente de compañeros y nos asombramos muchas veces que con compañeros y compañeras que llevamos muchos años de camino de repente parece que no nos conocemos parece que terminamos en actitudes totalmente antidemocráticas y terminamos fragmentándonos y dándole a la derecha toda realmente toda la capacidad luego nos podemos quejar de que la derecha gobierna que la derecha está pero nos cuesta mucho ver qué es lo que nosotros hemos puesto en el camino para ayudar en ese sentido yo creo que esa reflexión es muy importante aquí es muy importante en la izquierda y me gustaría si nos puedes ayudar por dónde va la reflexión en América Latina nos queda tiempo para una pregunta más bueno vale bueno también quería hacer hincapié al problema de la unidad pienso que es un deber para Podemos y la izquierda en general de lograr esta unidad de las fuerzas progresistas basta ver en Francia la situación que se está preparando en las próximas elecciones que es dramático en la medida que realmente está dominando ahora mismo la extrema derecha y una derecha totalmente liberal y que las fuerzas de izquierda por no lograr ningún tipo de unión están totalmente a la cola pero también vivo en Cataluña vivo este problema de la unidad y me parece que tampoco la hacemos bien es decir que yo pienso que para lograr esta unidad tenemos que tener clarísimamente claro los programas los programas que nos unen y los que no estamos de acuerdo pero los tenemos que conocer y la militancia lo tienen que tener claro y a mismo nivel tener clarísimo a nivel organizativo cómo se encaja y encuentro que en Cataluña pues no funciona y personalmente pienso que terminará explotando Podem si no lo aclaramos pues muchísimas gracias igual podemos terminar con una reflexión de los tres acerca de esa preocupación de la unidad en qué medida quizá el partido o la coalición de partidos puede ayudar a la gestión quizá por ahí nos puede ayudar un poquito de luz te parece bien que empecemos por ti Mael bueno funciona a ver para decirlo muy breve hace ocho años no existía Podemos vale estábamos aquí hace siete años estamos en Podemos y es como una chavalita de trece años que se queda preñada y tiene un bebé y tiene que cuidar al bebé y tiene que ir al instituto y tiene que gestionarlo con las amigas y tiene que gestionar la familia y no da basto y luego cuando tiene treinta y pico años tiene otro niño y dicen es que aquella vez me atropelló tanto todo que no pude hacerlo como me hubiera gustado yo creo que vamos atropellados llevamos siete años vamos atropellados ¿por qué? porque tuvimos muchísimo éxito porque llegamos inmediatamente entramos con lo cual la gente que estaba en primera fila acabó inmediatamente en las instituciones pero además estaban los carros orgánicos de un partido que estábamos montando porque si os acordáis al principio no éramos un partido fue luego que se hizo lo del partido y todo eso bueno y todo eso además todos los movimientos internos y con otros partidos que ya existían bueno la cosa es muy complicada y resulta que hubo no sé cuántas elecciones que si contamos las autonómicas las generales las primarias si lo contamos todo es que estábamos todo el día de campaña electoral de elecciones yo lo que alucino es como lo hicimos eso es lo que yo alucino pero antes estuve hablando con Pablo de todo lo que él ha hablado aquí habíamos estado hablando antes nos hace falta debate nos hace falta espacios de formación nos hace falta tener cuadros nos hace falta hacer un proyecto atrayente para gente que conoce los temas a fondo y a la vez y a ver cómo haces eso a la vez salirnos del tablero de juego parlamentario y de gobierno que ha habido toda la vida que ha excluido a quien no era blanco durante mucho tiempo a quien no era hombre por supuesto a quien no había ido a la universidad hoy en día a quien no conoce las armas digitales que excluye a montón a la gente racializada los gitanos ya ves que en España son un millón prácticamente entonces cómo haces todo eso en siete años con toda la carga esta mediática atacándote sin parar sin parar sin parar destruyéndote quitándote a los mejores quitándote a los que están dando la cara en primera fila tú fuera dando ese horrible ejemplo de ojo no se acerquéis ahí que tiran con bala que tiran con bala entonces y ahí me metes además la unidad la unidad con otros partidos algunos antiguos es que claro esto da para muchísimo Juan Carlos esto da para estar un buen rato hablando del tema por decir algo práctico en Baleares hemos intentado trabajar lo más posible en paz yo soy muy de la paz porque si encima tienes que estar en la guerra con todo esto que hemos dicho no te da la vida entonces hemos trabajado bastante en paz y creo que no nos ha dado del todo un mal resultado Gracias Laura ¿Quieres comentar algo? No simplemente a la compañía de Cataluña de PUDEM que yo creo que lo que nos une es mucho más lo que nos une que lo que nos aleja y esto que comentabas que iba a explosionar PUDEM ya verás que no que esto va a ser reconducible porque aparte estamos convencidas que es que juntas y unidas somos más fuertes y no nos queda otra Gracias Hay dos cuestiones que son fundamentales en Latinoamérica alrededor del tema de la unidad primero que es una necesidad táctica esta quizás sea la menos importante aunque pueda ser la más evidente si no nos unimos perdemos o si expresamos nuestras divergencias de forma tan dura tan directa nos fragilizamos y en ese sentido si una fuerza política quiere gobernar lo que tiene que hacer es ganar elecciones y para ganar elecciones tiene que presentar una propuesta convincente no solo a través de un programa sino a través de una propuesta de articulación como decía la compañera en Francia es verdaderamente desastroso ¿quién puede confiar en un país en donde hay cinco candidatos o candidatas de izquierda? me gustaría discutir con Catarina es uno de los enigmas que yo tengo de la interesantísima experiencia que tiene la izquierda portuguesa ¿qué tan fuerte puede ser esa divergencia entre el bloco de izquierda y el partido comunista? la unidad insisto es una construcción que supone una ingeniería y un esfuerzo no sale sola y nunca empieza la unidad por las propuestas de máxima empieza por las propuestas de mínima quizás en algunos momentos se dan en diferentes momentos de la historia esos enamoramientos a primera vista donde dos fuerzas políticas se miran a los ojos y se besan no ocurre con mucha frecuencia en realidad se miran a los ojos desconfían no se quieren se tienen celos hay problemas de liderazgo que tienen que ver con visiones muy narcisistas muy machistas muy patriarcales de la política que tienen que ver esto con el liderazgo falocrático del macho que domina y no hay lugar para dos hombres en esos territorios y esto genera también muchísimas crisis en América Latina pero además hay otro problema que lo estamos viendo y que creo que es el más dramático y es una cuestión que dos figuras señalaron siempre con mucha mucho mejor de lo que uno puede decir desde el punto de vista estratégico teórico de la ciencia política uno fue Paulo Freire ahora estamos cumpliendo 100 años de Paulo Freire ¿cuál es el gran aporte de Paulo Freire? es pregonar sistemáticamente el valor de la coherencia la izquierda no puede ser vivir de una forma diferente a como piensa también lo dice Pepe Mujica pero el que yo quería citar era otro que Silvio Rodríguez que estuvo aquí hace unos pocos días y tiene esa hermosa canción donde dice yo me muero como viví esa es la coherencia cuando nosotros pregonamos que vamos a cambiar el mundo transformando estos grandes colectivos ganando la calle y generando perspectivas que ilusionen a la gente haciendo que la política le cambie las condiciones estructurales que producen la miseria la exclusión el racismo la discriminación pero después no nos ponemos de acuerdo entre los tres gatos locos que constituimos nuestras organizaciones lo que estamos dando es un pésimo ejemplo y a la gente no le gustan los pésimos ejemplos y empiezan a desconfiar de nosotros de nuestras convicciones y un ejemplo argentino y con esto termino nosotros acabamos de sufrir en la Argentina un revés electoral una verdadera paliza electoral como en mucho tiempo no sufríamos es más en todo el periodo de 40 años de democracia desde la dictadura hasta ahora no habíamos sufrido mucha gente está diciendo y salen algunos periódicos que inclusive lo celebran que esto fue un gran triunfo de la derecha no, no, no la derecha ganó pero lo que ocurrió fue que el progresismo y la izquierda perdió porque fíjense ustedes en la Argentina nosotros perdimos 5 millones de votos en un padrón electoral que no llega a 35 de 35 nosotros perdimos 5 millones en dos años ¿cuántos votos ganó la derecha? que ganó la elección 500 mil entonces suponiendo que de los 5 que perdimos nosotros algunos se fueron a la derecha se fue el 10% solamente a la derecha ¿qué pasó con el otro 90%? no nos votó porque no nos cree y si no no tenemos la crudeza la honestidad de reconocerlo vamos a pensar que lo que está haciendo la gente es irse a la derecha y creer más en los cuentos de sirena que le dicen en las versiones neofascistas bolsonaristas en las versiones neoliberales privatizadoras en la defensa de la libertad justamente los partidos que limitan bloquean clausuran la libertad pero convencen y conquistan corazones y almas no solo de los jóvenes que los estamos perdiendo sino también de los más pobres que hoy creen que el gran problema no es que nos salvemos todos es que ellos podrán ser los únicos elegidos que se van a salvar y confían en esas fuerzas políticas ahora lo que está pasando no es eso lo que está pasando es que la gente está dejando de votar en nosotros y está dejando de votar tuvimos el mayor índice de abstención electoral en un país que tiene el voto obligatorio en la Argentina de toda la democracia más de 2.600.000 personas en estas elecciones no votaron más de un millón y pico un millón 200 un millón 200 mil votos en blanco más que hace dos años atrás o sea que estamos generando el desencanto con la política le podemos echar la culpa a la derecha de muchas cosas no le podemos echar la culpa a la derecha de nuestras propias limitaciones y la mejor forma de mejorar en política es cambiar y cambiar construyendo y aprendiendo del esfuerzo de la experiencia y de las lecciones que la historia nos va dejando como marcas que no podemos ignorar gracias muchas gracias bueno muchísimas gracias Laura Pablo y Mae es verdad que necesitamos hacer buenos diagnósticos para no ser como esa mosca que choca contra el cristal y choca contra el cristal y choca contra el cristal y en esos nuevos diagnósticos yo creo que tenemos que acertar en las en que el enemigo también aprende es decir han aprendido y por tanto nosotros les pillamos hace siete años con el pie cambiado pero ahora ya saben cómo construirnos el traje han redoblado el control de los medios de comunicación eso es absolutamente evidente han localizado a jueces para castigarnos por la osadía de romper el mandato de Yalta y Potsdam pero siendo todo eso verdad estoy radicalmente de acuerdo con Pablo en que atendamos a nuestros errores atendamos a nuestras meteduras de paz hay una cosa que repito muchas veces en el contexto actual de nuestro país y es que creo que las víctimas es muy difícil que formen parte de los tratados de paz porque tienen mucho dolor y es un dolor legítimo pero eso les impide hacer los tratados de paz salvo en casos raros como el de Colombia donde ha habido procesos de justicia transicional donde los victimarios han pedido perdón y por tanto las víctimas ya no tienen tanto dolor aquí en España los victimarios de la desunidad de la izquierda no han pedido perdón pero soy de la opinión de que los que tenemos muchas cuitas pendientes como yo que tengo rabia y tengo ira contra los que han roto la unidad de la izquierda contra los que nos han hecho perder plazas políticas muy relevantes sin embargo yo creo que hay que trabajar por la unidad hay que intentarlo y nosotros o yo en mi caso concreto digo yo voy a alimentar mucho mi espacio mi partido pero entiendo que tiene que sumarse porque nos resulta muy muy fácil pensarlo con el ejemplo de otro país como bien planteaba la compañera o Pablo en Francia pero como coño se presentan cinco partidos a la izquierda dos trotskistas uno ecologista el partido socialista y Melenzón y seguro que tienen razones profundísimas todos seguramente que le han hecho una puta de un trosco a otro trosco ya sabéis que en que se parece un trotskista a una drag queen y es en que los dos se mueren por las plataformas ¿no? bueno pues seguro seguro que alguien estaba en la plataforma y el otro le puso una zancadilla y entonces tienen razones profundas y el socialismo seguramente habrá hecho otra putada al otro y los verdes dicen que no era lo suficiente pero pues se van a presentar cinco partidos a la izquierda ¿no? por tanto fijaos yo creo que los que se sientan víctimas que sepan que no tienen que poner palos en las ruedas en el proceso de paz otra idea que os dejo ahí para que reflexionéis y es que durante el siglo XX hemos hecho hemos tenido un concepto del cambio profundo seguramente erróneo muy heredero de Platón ¿sabéis que Platón en el mito de la caverna decía que estaba la verdad que es la que a la que accedemos a través de la inteligencia el ángulo perfecto solamente está a la cabeza y luego está lo real que es siempre imperfecto ese ángulo recto que dibujas con un palo en la arena y que siempre es imperfecto esa idea ¿sabéis que la toman los padres de la iglesia? existe la ciudad de Dios que es perfecta y la ciudad terrenal que es imperfecta y eso se trasladó al pensamiento occidental que pensamos siempre entre pares dicotómicos y eso se trasladó a la idea de revolución y resulta que la revolución tenemos una idea de la revolución del país que vamos a conseguir con la revolución que es maravilloso y con la palanca del partido fracturábamos la realidad y advenía ese mundo maravilloso por mis narices y hemos estado durante todo un siglo o dos siglos con esa lógica y no es verdad una lógica china por ejemplo que es otra filosofía de la realidad Nacio del Tiempo plantea que hay que trabajar en los intersticios que hay que trabajar en las grietas y eso es ya digo una de las tareas que tenemos para el siglo XXI y lo último en esta mesa sobre experiencias de gobierno algo tendrá el gobierno cuando todos los poderes de este país han disparado con misil contra la gente de Podemos algo habrá con ese odio que nos tienen por estar en el gobierno algo habrá cuando ponen a jueces a medios de comunicación a locos para asediarnos en nuestras casas a esos ejemplos del periodismo como Ana Rosa Quintana todos los días disparando y justificando con mentiras para intentar debilitar la figura de Pablo de Irene de Yone le vendrá a Yolanda a mí el primero porque es el más mayor algo habrá en el gobierno algo habrá cuando a la derecha le da tanta rabia que entremos en los gobiernos por tanto aunque solamente sea por la rabia que nos tienen vamos por el buen camino gracias y os vemos a la tarde